Las verdaderas amistades se conocen en los momentos más difíciles y así es como Giovanni Dos Santos constató que fuera de las canchas y en las pistas de la Fórmula 1 cuenta con un gran amigo. Se trata nada más y nada menos que del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien al enterarse del despido de Gio del LA Galaxy, de inmediato usó sus influencias para candidatearlo con el dueño de su amado equipo Las Águilas de la América. Por medio de las redes sociales, Checo respondió al mensaje que puso el medallista olímpico tras su salida de los galácticos, en el cual el piloto de Force India aseguró que los azul cremas le tienen las puertas abiertas. Incluso Pérez etiquetó al propietario de los americanistas para que este se comprometiera a ficharlo. Ante esto, el mayor de los Dos Santos se cohibió y se limitó a decir que espera encontrárselo en la máxima categoría del automovilismo para platicar con él. Estos sí son amigos que hasta Chamba le está buscando. Ahora esperemos si en el nido les hizo gracia el comentario y lo tienen en el radar. Aunque por el momento su baja de rendimiento no está convenciendo a muchos para contratarlo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.